Señor Presidente, estimados compañeros y estimadas compañeras, yo creo de manera muy especial que cuando hemos tenido la oportunidad de estar en un consultorio médico, y saludo de manera muy cordial a mis compañeros senadores que además ejercen esta noble profesión y que además muchos de ellos integran la Comisión, yo creo que una de las partes más decepcionantes que existen en el consultorio es cuando no tenemos que ofrecerles, no tenemos terapias que ofrecerles de primera instancia. Por eso cuando encontramos pacientes, como bien comentaba mi compañero que me antecedió la palabra, cuando encontramos pacientes que están solos, cuando se aíslan, cuando se esconden, y cuando a esa pequeña edad, a esos tres años, de repente ni siquiera nos voltean a ver a los ojos, pues de repente es muy frustrante, muy frustrante para los padres de familia, muy frustrante para ellos que no tienen la oportunidad en muchas ocasiones de brindarles mejores oportunidades de vida. Por eso hoy nuestro grupo parlamentario ha apoyado firmemente esta iniciativa. Estoy de acuerdo con muchos de mis compañeros, porque, y yo se los digo muy de frente a todos mis compañeros médicos y a toda la sociedad mexicana, es cierto, existe una ley general de salud, y por primera ocasión se va a hacer una ley que vaya a favor de una enfermedad. Pero no es un concepto exclusivamente de salud, es mucho más grande este concepto. Esta ley habla acerca de la protección de estos pacientes y de la protección de sus familias. No solamente es la atención, no solamente es cuántos recursos está destinando el Estado y cuántos recursos también están destinando, en muchas ocasiones, las instituciones privadas. Se trata de eficientar los servicios y se trata también de eficientar los recursos públicos que van encaminados y direccionarlos de manera muy especial. Sabemos que hay otras enfermedades que lo requieren. Y estamos de acuerdo que con esto se va a abrir la posibilidad para que podamos estudiar para hacer leyes generales, leyes a favor de otras enfermedades, como por supuesto es el autismo. Que cuatro veces más que los síndromes de autismo se presentan. Sin embargo, en el grupo parlamentario del PRI ha sido siempre pensar y buscar cada día más beneficios para los grupos más vulnerables. Por ello, esta ley es una ley de protección de sus derechos, que está por encima de la ley nada más de salud. Y creemos firmemente que también necesitamos buscar y formar nuevas leyes para otras muchas enfermedades que están aquejando a nuestro país y a nuestra población. Creemos efectivamente que esto abre las puertas, sí las abre. Y creemos que es importante que se abra en forma clara y concreta, porque muchas cosas no solamente son de atención, de atención médica, sino también de la protección de sus derechos. Y eso es lo que estamos abriendo hoy. A eso es lo que le estamos abriendo la puerta hoy. Abriéndole el espacio para que puedan otras enfermedades, otros grupos de enfermedades, poder tener también legislaciones actuales. Las leyes se tienen que actualizar. Y así como cambian el panorama epidemiológico, y así como cambia el tema de cuáles son las enfermedades que afectan a cada población y en forma especial a México, también nuestras leyes se tienen que ir mejorando. Por eso nos congratulamos, por eso nos congratulamos que allá, en la Cámara de Diputados, hayan hecho el esfuerzo para poder salir juntos, juntos para buscar mejores beneficios para los grupos más vulnerables. Y yo veo de manera muy especial que aquí, en las Comisiones Unidas, se hizo un gran trabajo. Se logró que salieran en consenso. Hoy creo que tenemos la gran oportunidad de votar todos para una de las poblaciones más vulnerables que hay. Por eso yo les exhorto. Por eso también, el grupo parlamentario del PRI haciendo hincapié en que siempre va a estar de lado de las familias y de los grupos más vulnerables, hoy refrendamos nuestro compromiso con México y con nuestros hijos. Muchas gracias. Gracias, presidente. Gracias, senador.